Era la chica más linda Era la chica más linda de aquel poblado Todos los chavos solteros Ellas estaban enamorados Pero para su desgracia Ella solo no quería Y aunque él era un floconazo También le correspondía Su madre le preguntaba Hijita, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a casar con ese? ¿Qué no tiene ni pa' comer? La chica le contestaba Yo lo amo y qué culpa tengo Si no puede mantenerme ¿Qué le hace? Yo lo mantengo Y se casaron Y hubo boda Y todos los caballeros Querían besar a la novia Pero el novio Muy sonriente Dijo a todos De repente Quien quiera besar a la novia Que primero a mí me besé Y se descubrió Y se descubrió Lo que nadie sospechaba Que además de al gas a mi floto La mano se le volteaba Caras vemos Corazones lo sabemos Corazones lo sabemos Cuando la cara les vemos Corazones lo sabemos La chica más linda, más linda de aquel poblado, todos los chavos solteros que ya estaban enamorados Pero para su desgracia ella solo no quería, y aunque era un floconazo, también le correspondía Su madre le preguntaba, hijita que vas a hacer, te vas a casar con ese que no tiene ni pa' comer La chica le contestaba, yo lo amo y que culpa tengo, si no puede mantenerme, que le hace yo lo mantengo Y se casaron, y hubo boda, y todos los caballeros querían besar a la novia Pero el novio, muy sonriente, dijo a todos, de repente, quien quiera besar a la novia que primero a mi me besé Y se descubrió, lo que nadie sospechaba, que además de holgazan y flotó, la mano se le volteaba Caras vemos, corazones no sabemos, corazones no sabemos cuando la cara les vemos